¿Aún no se hace la niña? Al principio me lo quité. Pero todo el mundo empezó a hablar de eso. Y no queremos rumores. Por eso decidí usarlo. ¿Qué planeas hacer ahora? Necesito dinero. Me gustaría volver a trabajar con usted. Si tan solo tuviera un curso, Kumus. Pero no hay nada. Y aunque lo tuviera. Y regresaras a trabajar aquí. ¿Serías feliz, Kumus? ¿Sería satisfactorio enseñar después de todos tus logros en la ciudad? ¿Por qué te castigas de esta forma, Kumus? Sí, tuviste problemas con tu matrimonio. Pero deberías volver a Estambul antes de que sea demasiado tarde. Aunque esta vez hazlo por ti y continúa con tu carrera. Estoy segura de que te irá muy bien. No debes rendirte, Kumus. Eres un pez demasiado grande para un estanque como este. ¡Gracias!